El Consejo de la Judicatura les da la bienvenida al resumen semanal de noticias. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, junto al vocal Merck Benavides, acudió a la Contraloría General del Estado para solicitar que se realice un examen especial al concurso para designar y seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que fue declarado nulo en su totalidad. El titular de la institución, Mario Godoy, cumplió una agenda de trabajo en la provincia de El Oro, donde sostuvo reuniones con abogados y autoridades locales para coordinar acciones encaminadas a solucionar los problemas del sistema judicial en esa localidad. Con el objetivo de reforzar la función judicial, las autoridades nombraron 11 fiscales y 10 defensores públicos para cinco provincias. El doctor Godoy visitó Loja, donde se reunió con autoridades, gremios y organizaciones de la sociedad civil para optimizar los servicios judiciales. Además, ofreció una charla en la Universidad Nacional de Loja y recibió un reconocimiento por su trayectoria profesional. En esta semana se llevó a cabo el evento Construyendo Justicia, herramientas para erradicar la violencia de género, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Si conoces de presuntas irregularidades en la función judicial, denuncia a través del 1-800-872-677.